La historia no es de quien la escribe, sino de quien la vive. En Querétaro hemos sabido enfrentar los momentos más difíciles. Hoy somos más fuertes, más unidos y más valientes, a pesar del dolor y las pérdidas que hemos sufrido. A diferencia de quienes renuncian a su deber y encuentran pretextos para confrontar y dividirnos, en Querétaro trabajamos de la mano, en equipo y de manera responsable para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. A nadie hemos dejado solos. La diferencia es querer, porque el sentimiento es compartido, porque no hay tiempo para desperdiciarlo ni es momento de rendirnos. Con la frente en alto y la mirada en el futuro, donde la diferencia se siente. Por eso, si tuvieras que elegir una ciudad para nacer, crecer y vivir con tu familia, seguro volverías a decir Querétaro.